Galdino Ortiz Serrano, el Tigre, trabaja en un pequeño taller en León, Guanajuato, entre suelas, tacones, zapatos viejos y pedazos de piel. Su oficio es ser remendón de calzado desde hace 45 años. Para remendar un zapato hay que tener demasiada imaginación y que le guste a uno para algo imposible hacer lo posible. El oficio de remendón era popular hace medio siglo. Hoy es una artesanía en vías de extinción. Son muy pocos los profesionales que mantienen vivo este trabajo. Este oficio no se aprende de... no hay maestros para esto. Viene por las vivencias y hay cantidades de maestros que lo enseñan a uno. Para don Galdino, cambiar una suela, un tacón o coser algún desperfecto es cosa de todos los días. Todo es difícil, más no imposible. Y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, aunque pases malos ratos con tus clientes tan ingratos que no vienen por sus zapatos. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimix.